Tiene su propio emoti de Twitch. Dalitos va a estar más ajustada esta partida yo creo. Dalitos va a estar más ajustada esta partida yo creo. El alfil siempre puede volver a casa. Luego el caballo lo sacaremos por aquí. Nos enrocaremos. He hecho un chat pequeño y no es Leo. Vale, hacemos esto. No me importa. Vale, volvemos con el alfil a casa. Y son las 11.40. Joder, para mí tarde después de todo el día ahí de traya. Pero bueno, así es pronto. En realidad son excusas esto del sueño y tal. Para quejarme un poco aquí. Mis reyes están en el centro. Lo cual tampoco me gusta demasiado. Pero es que... Voy a hacer esta. Si me avanza... Voy a hacer esta. A lo mejor me enroco largo y todo. No sé por qué. Es que este alfil como está apuntando ahí... No sé. Bueno, ahora si me avanza recupero. Y si él come de peón... Puedo recuperar de caballo y me debería enrocar ya, ¿no? Venga, voy a enrocar... Es que no me mola ese alfil. Voy a enrocar largo. No sé por qué hago esto. Probablemente no estará bien. No da igual. Espero no dejarme nada. Enrocar largo, ¿eh? ¿Os ha gustado o no? It's gonna take a lot... A lot to drag me away from you. Estás ahí cantando. Esta lista es muy guay. La podéis poner... En vuestro... En vuestro canal, si queréis. Que está en YouTube... O sea, sin... Sin copyright. Ponéis rock de los 80. Sí, sí, sí. Lo he visto. Estaba leyendo ahí como... En plan, poco a poco. Y luego me da cuenta que era la letra. He dicho... Es la letra, Sara. Ahí me he dado cuenta. Vamos a ver. Ahora ya hay que pensar cosillas. Porque hay que pensar cosillas. Ahora mismo esta está defendida por el caballo. Lo cual está bien. Ese caballo ahí me gusta, la verdad. El caballo ahí me gusta. No sé si simplemente voy a tirar los peones para arriba. Podría ser un plan. Es 5 para el 4. Ya no. Ya no, John. Es 5 para el 4. Vale. El caballito lo mete ahí. Ahora mismo no sé qué amenaza el caballo. Ni si tiene casillas el caballo. Ah, bueno. Está defendido por la dama. Vamos a ver qué hacemos. Estoy pensando, ¿eh? Y probablemente perdiendo bastante tiempo. A ver, ese caballo no me dejó nada. Estaba pensando en amenazarlo. Podría ser una opción porque... Bueno, aún tiene esta casilla. Voy a hacer torre aquí... No sé, creo que no me dejó nada, ¿no? Probablemente no será muy buena, la verdad. O sea, el caballo ahora se va aquí. Encima me amenaza a la dama. No sé qué he hecho, la verdad. Es un movimiento de torres malísimo. Torre G8. Y continúas con tu plan. Pues no estaba mal. Porque ahora, de hecho, si viene con el caballo aquí me va a bloquear, ¿no? El avanzar el peón. Pero, bueno, no sé. Ahora puedo hacer esta. Puedo hacer esta, la verdad. Sería bastante buena. Porque yo no puedo comer aquí porque él tiene... Está defendiendo con dos piezas. La verdad que ese movimiento de torre no lo hagáis nunca, ¿vale? O sea, no tenía sentido. Hola, Pablo. A ver, ¿qué hace? Bueno, él hace esta. Lo protege así. Yo tengo que empezar a mover rapidito. Que siempre me quedo sin tiempo. Y lo sufro luego. Bueno, yo voy a hacer... Peón por. Creo que lo tengo claro. Y se van abriendo aquí columnitas. Una columna perfecta. Para apuntar... Al rey con la torre, ¿vale? Él hace esta. Y... Bueno, yo me vengo con mi dama aquí. Esta torre al final se va a quedar súper rara. Si no, la paso a esta columna de alguna manera. Esta torre la tengo que quitar de aquí. O sea... O sea... Joder, me voy a quedar sin tiempo. Ya verás, ¿eh? Voy a hacer esta. ¿Por qué no? Estiría dando más que yo que sé qué. Que yo que sé qué. Pero bueno, la idea es quitar ese caballo de ahí. Luego poner una torre aquí. O sea, si este caballo ahora se va, por ejemplo, a E5. Torre que he hecho parece interesante. Sí, es la que me gustaría hacer. La que me gustaría hacer. Al final, esta torre está aquí bloqueando mi alfil. Que ha sido malísimo ese movimiento de torre. O sea, es el antimovimiento de torre, yo creo, ¿no? A ver qué hace. ¿Qué hace él? También cambiar alguna pieza no estaría mal, ¿no? Porque... Bueno, ahora sí que voy a hacer ese... Él no... Parece que no me ha amenazado. No me estoy dejando nada. Bueno, en todo caso este peón, pero mi amenaza es más... Bueno, es que amenazo mate. ¡Ay! Pero... Ojo, ¿eh? Que él come con jaque. Uy. Aquí está comi... Ah, no. Que está el caballo. Está el caballo. Eh... Pero... Realmente su mejor opción, no sé si es avanzar el peón. O sea, ahora sí come, mal. Y si no come, yo como con doble jaque. O sea, que no sé si su mejor opción come. ¿Vale? Y esto creo que es mate en dos. Si no me equivoco. ¡Woo! Subidón. El talitos. F5 era mejor que H5. Escogió bien. Escogí bien. Pues mira, qué buena música, Argencho. Sí, ¿verdad? Es que ya te digo, es una lista de rock de los 80. Sin copyright en YouTube. Buena. Buena el talitos. Creo que nuestro nivel es parecido. Me ha gustado, la verdad. Oye, me sube la moral un poco. De vez en cuando, ¿no? Oye, cero errores graves, ¿eh? Ojo, es que yo voy a extremos. En plan, hago partidas nefastas. Torre por alfil era más bonito. Vamos a verla un poco, venga. Así muy rápido y aceptamos otro reto. Torre por alfil. Torre por alfil, ya sé lo que dices. Mi torre que ha estado ahí mucho rato apuntando a su alfil. Bueno, el análisis es este que te hace ches.com del porcentaje. Nunca lo llego a entender. Vamos así a avanzarla. Lo estáis viendo, supongo. Avanzarla un poquito hasta el momento en el que se ha complicado. Tácticamente hablando. Bueno, todo esto normal. Aquí dice ya que podría... Supongo que si él recupera el ama y yo cambio... Pues es que le estoy destruyendo en el roque, ¿no? No sé si esta era lo que recomendaba. Bueno, no sé, en fin. Yo es que tengo que aprender a cambiar más piezas. Sé que es uno de mis errores, por ejemplo... Cuando juego y llevo algo de ventaja. Uff, todos estos movimientos son muy dudosos, ¿eh? Bueno, muy dudosos, es que... O sea... Estamos en naranja todo el rato, ¿eh? Aquí ha sido... Pues mira, al final el movimiento este de torre le ha gustado. Yo pensaba que era muy malo. Bueno, aquí ha sido ya cuando mis piezas... H5. H5 era mejor. Seguía... Se liberaba esta columna, ¿no? Pero bueno, como tenía el peón ese doblado. Bueno, y aquí ha sido... ¿Queréis comentar algo? Era algo de... No sé, hemos estado todo el rato en naranja, ¿no? O sea, según el módulo tampoco eran movimientos excesivamente... Excesivamente buenos. Si queréis... Echamos otro reto. Contra quien quiera. John, creo que me habías retado, ¿no? Lo que pasa es que ya no me aparece. Creo que se borran al cabo de un tiempo.